Saluda, saluda Bueno, señores y señores, me reventó el radiador, manguera, se recalentó el carro Me chispeó aceite por todos lados El aceite quedó hecho mierda Y debido a Debido a una bella conexión, ahorita ya quita el radiador Se quita el tornillo de aquí, se quita el tornillo de acá La manguera, la otra manguera, la otra manguera Y va para afuera Después de, bueno el carro es 2007 No sé si lo habían arreglado o no Pero aquí el conector, como se llamaba Tenía las Acá está Este es lo que quedó el conector, lógicamente ahorita lo rompí más, pero se recalentó Ya no estaba haciendo su función Y explotó Allá abajo la manguera Tronó completamente Se hizo Este era el pedazo de manguera Como ven se arrajo Lo que hice fue cortarlo Con un cuchillito Y la manguera viene Es la de la calefacción Viene de allá abajo Donde estás Ahí Viene de ahí Pasa por acá Va por abajo Y sale aquí Lo que hice fue quitarle este pedazo Que ya estaba Más bombo que nada Ya está inflado Y volví a meter la manguera Con su abrazadera Le quité las abrazaderas originales Ahí está La abrazadera original Porque ya me botó en el dedo Y no gracias Le puse esta también Porque estaba tirando aceite por acá Y se estaba cargando todo el motor Y me está ensuciando todo el El piso de la colchera Y pues todo esto lo tenemos que lavar Les enseño el radiador Todo el charco de agua El radiador pues ya está viejón también Ya tiene sus golpes El chistecito fue este Aquí es el bulbo Y se rompió completamente El bulbo si sirve Voy a ponerle Unas terminales de tornillo Para no tener que cambiarlo Pero este es el que manda El impulso No lleva ningún relevador La velocidad número uno Del Chevy Se hace con este Por dentro Empieza a calentarse Se pega Es como un termostato Más o menos Y ya hace contacto con estos dos Para los que dicen Que no Que lleva relay Que este Que el otro No es cierto Es una mentira Estos cables Son los que estaban En el conector Si ustedes los unen Están bastante grosecitos Los cables Si los unen Que es lo que tuve que hacer aquí Porque me dejó A media zona dorada tirado Si unen esto Ya el conector del ventilador Tiene energía Y a lo que estoy viendo También aquí se estaba chicharrando O es aceite No, es aceite Bueno Está medio Medio, medio Hay que checar Y hay que hacerle una modificación aquí Para poderlo prender Desde un switchcito En la parte de adentro del carro Y así nos evitamos de broncas Esto ya lo voy a hacer mañana Porque me falta Una que otra pieza La otra fue Acá está La otra fue El claxon Viene en la parte de aquí Ya me robaron el estéreo Ya me robaron todo Porque El claxon está así En la pura En la pura fascia Y mete la mano Los cables van por Ahí está Haz de cuenta que está así por dentro Y esos son los cables Si quitas los cables Pues deja de sonar la alarma Y pues Gracias a eso Ya me robaron Casi todo lo que traía Arriba del carro ¿Qué vamos a hacer? Lógicamente Vamos a mover El claxon O como les llamen En su país La bocina A un lugar Que esté protegido Que no tenga acceso a la mano Y ponerlo más abajo aquí O escondido por acá adentro Voy a ver si aprovecho Ese autero que está ahí Para dejarlo Para dejarlo así O más abajo todavía Pero creo que lo voy a terminar Escondiendo ahí adentro Creo que lo voy a terminar Poniendo ahí Lógicamente el otro lado Para que impulse El sonido hacia afuera Ahí ya Es muy difícil Te meten a la mano Y es una Opa Le se fue Bueno Está bien que no servía Pero Aquí ya le Le pegaron a la madre Con un golpe Lo voy a ver Si mañana Lo lijo Y le pego Una soldadita Y la otra cosa Es de que Pues Como que andan con todo Para abrir la puerta Rompieron El marco Metieron la mano Por ahí Y pues Jalaron el El botoncito Ya La puerta queda Así Ya ni siquiera cierro Ve como está Y lo que vamos a hacer es Pegarle un puntito de soldadura Y ponerle una laminita aquí Para que agarre esto Porque está demasiado delgado Y se está rompiendo cada vez más Y va a terminar rompiéndose toda la puerta Mañana Ahorita ya me he agarrado La noche No alcanzo a ver Y aparte pues tengo que lijar todavía este pedazo Y tengo que recontar esto Etcétera Etcétera Mañana con luz Ya voy a seguirle con lo demás Y como ven Ya me dejaron sin estéreo Y con todos los cables muchados Cortocircuito Me quemaron los fusibles Y todo lo demás Pero bueno Ni modo Así la vida A chingarle Y con todos los cables Bueno señores, el video valió madres No se grabó la parte donde se sacó el radiador La tenía en otro archivo, etc, etc Pero bueno, se tuvo que sacar el radiador porque en la parte de abajo Ahorita les voy a poner una imagen Se quedó el conector del bulbo Se sulfató completamente Y se recalentó el carro Se recalentó en la plena zona dorada donde ahorita están construyendo Y están rompiendo las calles Es un solo carril, no hay acotamiento, se recalentó el carro Se echó a perder el aceite, explotó una manguera, etc, etc, etc Se tiene que poner el radiador Y pues ahí les voy enseñando Donde están las tres mangueras que se tienen que desconectar Dos mangueras grandes de entrada y salida de agua Y hay otra chiquita que va al depósito auxiliar En la parte de abajo Viendo el carro de frente En la parte de abajo del radiador está el bulbo De perdida en el Chevy 2007 sin aire acondicionado El austero completamente Y hay que desconectar ese borne ¿Qué se hizo? Le rompí, entre comillas, el plástico protector Y le puse una ficha O bornera o yo le digo terminal de tornillo Ahí les pongo la foto porque la neta Pregunté a como cuatro personas y me dijeron cinco cosas diferentes ¿Cómo se llamaba? No se quedó grabado completamente el video Se sacó el radiador, se sondió Se le pega una limpieza por dentro Y se vuelve a montar Se pone la terminal de tornillos Los tornillos se aprietan lo más posible Los cables se quita lo que quedó del conector Porque ya era más salita que el conector Y se meten los cables pelados y estañados Con la terminal de tornillo Se aprieta todo, no tiene polaridad Lo pueden poner uno de un lado, uno del otro, no importa Y se vuelve a montar todo Cuando se le echa agua Dejen, yo lo apreté, se me fue el rollo Dejen una manguera sin la abrazadera En dado caso que tenga demasiado aire por dentro Y más que nada para que puedan estar aplastando la manguera Y se les salga el residuo de bolas de aire Se le echa agua Con el motor, bueno se le echa agua Ya que tenga un cierto nivel Ya con el motor prendido pues va a ir bajando Porque la bomba pues lo va a absorber Si no empieza a absorberlo en el mismo ratito Pues váyanse con cuidado, vayan checando la aguja Porque puede ser que el termostato se haya pegado Y puede causarles daños Mi carro no tiene termostato O sea que el agua sigue circulando todo el tiempo Aquí el frío máximo que hace son 10 grados Y arriba del cero O sea que no creo ocupar el termostato Muchos dicen que afecte el rendimiento Si, si afecta el rendimiento No digo que no Pero prefiero que afecte, perdón, el rendimiento A que se me quede pegado el termostato Y me explote la cabeza del motor O se puede hacer cosas similares Ahorita lo que pasó fue que Pues la salitre no ayudó Nunca hicieron contacto los cables Porque pues ya era puro salitre No cerró el circuito No prendió el abanico Y a consecuencia de no prender el abanico Explotó una manguera Que va hacia la calefacción Que está bajo de intake De donde va el tubo flexible De la entrada del aire Del manifold o como le llame en español Y pues ya simplemente se cortó la manguera Ni siquiera tuve que cambiarla Se cortó la manguera Se sustituyeron todas las abrazaderas Que son de las de presión Que me reventaron el dedo otra vez Se le puso abrazaderas de tornillo normal Y se apretaron con dado rach Medida 8 milímetros Pero bueno, no es tan tan importante la medida Sino de que lo hagan con rach Para que tenga suficiente torque Y suficiente fuerza Porque con el desarmador Muchas veces quedan flojas Y sale bocado la manguera completa Y se le sale todo refrigerante El video no quedó como quisiera Hay unas disculpas Pero pues lo que quedó hoy se lo comparto El video no quedó Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo . Perd blogs Y listo Y listo Tarengelo D� Y listo Gracias. 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 Gracias.